A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. A gusto Fernando, lo invita a cantar, el del más cercano a el último contino. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario Tampolín. Ganance en este Tampolín, el de la Pampa, Panamericana, la la más feliz. Por eso Fernando, lo sigue invitando, a hacer un estrella en su famoso Tampolín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!